Lo que yo siempre he sentido es que lo que cambia es tu entorno, muy cañón, o sea, lo mismo pasa algunas veces, a veces eres más famoso que otra, pero cuando vueles de pronto muy famoso, así muy rápido, y la gente dice, ¿cómo has cambiado? De veras, lo que cambió fue tu entorno, es algo muy impresionante, o sea, inclusive en la premier pasó que, este, fue la premier, ya sabes, mucha gente, 200 personas, lo que tú quieras, 300, y a los dos días que por fin desperté, ya medio aterrecí y volví a prender el teléfono, había un par de comentarios así en el WhatsApp, así de, qué bárbaro, cómo haces, cambiado, ¿no? Te volví a ir bien y, y este, y te pusiste mamón porque en la red carpet no me saludaste, o sea, y cuando yo vi eso dije, qué cagado, o sea, ni siquiera te vi, creo, ¿no? O sea, no sé, o sea, dije, se está despertando el güey que se durmió, digo, sí cambié genéticamente, cambié en mis células, pero de antiera a hoy, güey, yo no veo mucho cambio, ¿no? Ni mi actitud, entonces, ya, gracias a Dios, a los cuarenta y tantos años ya estás medio curto y dices, no, no, a ver, espérame, o sea, no me lo voy a tomar personal, ¿quién sabe qué? Qué proyecciones hubo en ese momento de esta persona, pero lo que sí te puedo decir es que yo soy el mismo güey de antier con el mismo carro, la misma casa, la misma oficina, entonces, no, yo te puedo decir que soy muy parecido desde adolescente y lo que ha cambiado bastante, creo que es el entorno, ¿no? O sea, ese sí lo, lo, lo reconozco cuando cambia muy rápido, porque aparte, todas estas experiencias actorales, no las de más en los treintas, pero sobre todo las primeras que, que fue haciendo publicidad, yo empecé haciendo comerciales a los siete años, fue como la primera vez que hice un anuncio que por ahí luego les paso la foto de Levi's de una campaña y eso, todo, o sea, sí luchaba por las cosas, porque iba a las audiciones y chingaba a mis papás que nunca me pelaban para eso, pero mi abuela me llevaba a los castings y eso, todo eso, de alguna manera, estaban las cosas muy a mi favor, o sea, las cosas, ese anuncio de los Tiny Toons, pues seguramente habrá sido por un casting de algo que estaba ahí cerca y se filmó cerquita de mi casa, o sea, todo estaba como muy, muy, muy a la mano, después ya no, después las cosas empiezan a separar porque todo se vuelve como más grande y te digo, tú eres la misma persona, pero ahora las condiciones son las que cambiaron. Son diferentes completamente. Exacto, o sea, de que van a cambiar las condiciones, van a cambiar siempre, a veces a tu favor, a veces en contra, a veces alineada a tus deseos, a veces separada a tus deseos, pero vaya, es completamente externo, ¿no?